No sé si vas a encontrar en mí Algo bueno que resaltar Ya se acabó mi paciencia y mi fe No crees nada y se va a apagar Algo me avisa de que voy a reventar Y si la ves, me sí, mi aura huele a gas Tu color vibró y me hipnotizó Como cuando el sol Camina entre la niebla Tú lo tienes muy fácil Coloreas al cantar Tú eres imparable Solo puedo adviarte No queda cal en mí Y el caparazón hueco va a sonar Ya sé para qué lo utilizaré Lo lanzaré para abrirte la piel Brilla que aunque me mate No apocar tu color Es hermoso verte Con todo tu esplendor Lo lanzaré para abrirte la piel Y aunque compartimos nombre Y aunque compartimos nombre Las muarelas pintan libre Tú, ¿por qué me vacías? Yo a ti te quiero igual ¿Por qué no me sigues? No me puedes vivir